Con el desfile de bandas de paz y representantes de cada barrio, dio inicio el tercer festival de identidad en Chalatenango. Una actividad organizada por la Casa de la Cultura y diferentes instituciones que buscan que la población se llene de conocimientos de la historia, mitos y leyendas con las que cuenta cada zona del departamento. Lleva inmerso lo que es tradiciones, costumbres, la parte mitológica a través de leyendas como lo es la leyenda de la sierpe que vieron que venía una serpiente, la parte histórica tratando de recuperar la memoria histórica, llevamos también lo que es elementos identitarios de las diferentes comunidades. Como chalatecos tenemos mucho que dar, mucho talento queriendo marcar historia o repuntar en esta actividad para decirle a todo el país que Chalatenango tiene mucho, mucho elemento que dar. Tenemos gastronomía, artesanías, emprendedores, franjas artísticas. Debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19, esta actividad había quedado suspendida, pero luego de dos años vieron oportuno realizarla y crear un espacio de sano esparcimiento. Pues surgió la idea de ver la riqueza que tenemos y que no es justo que esté como dormidita. Con estas actividades queremos volverlo una tradición para que más personas se integren y si en un futuro, pues nosotros ya no estamos liderando que esto quede cimentado en bases sólidas, así es de que ese es el objetivo principal del festival, transmitirlo a las actuales generaciones para que ellos se empoderen y ellos puedan retomarlo. Los chalatecos no dudaron en disfrutar de la gastronomía, danza folclórica, recital de poemas, entre otros puntos artísticos. Para Rocibel es una excelente iniciativa que en el departamento de Chalatenango implementen este tipo de festivales. Así es, vinimos con mi familia a disfrutar de este evento, a ver todas estas participaciones artísticas que nos están presentando para recordarnos la historia de nuestro chalate, la historia de nosotros y a disfrutar del talento chalateco. Nuestra identidad radica en nuestra historia, entonces al conocer esto, al inculcar esto en cada uno de los jóvenes, podemos ir transmitiendo de generación en generación lo que es la identidad chalateca, de lo que somos y de lo que estamos hechos cada uno de los chalatecos. Para los organizadores valió la pena cada esfuerzo que realizaron durante cuatro meses, que duró la preparación de la festividad. que dejó satisfecho a cada uno de los presentes. Con imágenes de Eric Guzmán, informó para CN Noticias, Yulisa López.